Eso es correcto. Prácticamente, digamos, a la actitud de COP que cura, ¿no es cierto?, en la costa. Profesor, luego si esto lo comparamos con sismos medidos científicamente en nuestro país, ¿este sería el segundo terremoto más importante medido en Chile? No, ha habido otro terremoto, digamos, depende de la historia que uno considere, ¿no es cierto?, el terremoto más importante que ocurrió en Chile en 1960. Y curiosamente, este temblor justamente lo que rompe es de la parte norte, que se rompió durante 1960, ahora se rompe hacia el norte de la ruta de 1960, por 300 kilómetros, hasta llegar a Pichilemo aproximadamente. Correcto. Ese es el más importante que ha habido, de hecho, a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, correcto. Después del de Valdivia, perdón, después del de Valdivia vendría este. No, sí, bueno, depende del tiempo que uno considere, la historia que considere. Yo diría que hay terremotos importantes en el siglo XIX, en el norte de Chile, desde Arica, hasta por unos 500 kilómetros aproximadamente, entregando una magnitud del orden de 8.8, 9. Sí, señor Barrientos, queremos, bueno, evidentemente dar cuenta, hay una nueva réplica en estos momentos, lo estamos sintiendo claramente aquí en el estudio. Sí, claro, nosotros la estamos registrando también. Sí, y a explicar, aprovechar justamente la réplica que estamos sintiendo en estos momentos en Televisión Nacional, aquí en el estudio se siente claramente, es fácil percibirlo. Quiero explicarle a la gente que es normal que se sigan produciendo estas réplicas y que implican. Seguro, seguro. Cuando una falla entra en actividad, lo hace no rompiendo todo el contacto de manera homogénea. Hay muchas partes que se rompen, pero que se desplazan. La falla de desplazamiento de un trozo de material con respecto a otro, en este caso la placa de Nazca con respecto a la placa sudamericana. Esto no lo hacen en forma homogénea, quedando en la misma zona de fractura, quedando...